Fuera de las medidas que uno puede tomar en forma personal están las medidas, podríamos decir, de distanciamiento social no solo personal, sino que de la comunidad y en eso es importante la suspensión de clases la limitación de reuniones, aglomeraciones y tratar de mantenerse alejado donde hay grupos de personas estamos llegando a una etapa en la pandemia en Chile esta fase 4, en que no sabemos quién está infectado no sabemos porque el virus ya está circulando en la comunidad y cualquier persona, yo, usted, la persona que está filmando en este minuto podría estar infectado y contagiante eso hace que tengamos que mantener permanentemente estas medidas de prevención y no desconfiar de las otras personas pero sí que todos mantengamos la misma distancia y el mismo comportamiento, de tal manera que se desarrolle una cultura que inhiba la transmisión de estos virus respiratorios la indicación de cuarentena a pacientes que han estado expuestos al virus o sea que son contactos con las personas que han tenido el virus es de una enorme responsabilidad cumplirla porque lo que se trata es que aquella persona que ha estado expuesta o aquel que tiene la infección no sea un vehículo o un puente de transmisión a otro esa responsabilidad requiere mucha generosidad de parte de los pacientes y los contactos de tal manera de proteger al entorno sobre todo a las personas que son más vulnerables las personas de mayores, de adultos mayores y las personas que tienen comorbilidades o otras enfermedades como hipertensión, diabetes enfermedades pulmonares y las personas que tienen comorbilidades